Música Bueno, día 7 de nuestra masa madre Ya estamos llegando a la última parte del proceso Vamos a ver cómo quedó nuestra masa Fermentó y vemos un detalle particular Que se formó una capa de agua en la parte inferior del frasco Esto se debe a que la vez pasada la alimentamos con mucha agua Y quedó bastante líquida Vamos a revolver Vemos que tiene una textura de mousse Hay fermentación, hay indicios de fermentación Eso está muy bueno, venimos bien El olor huele a vinagrado Así que también estamos bien Tenemos que seguir afinándola Al menos un día más Y vamos a descartar ahora como lo veníamos haciendo Fíjense cómo la textura de la masa es mucho más líquida Descartamos casi todo Dejamos solo el frasco sucio Apenas un poco de masa en las paredes Y bueno, alimentamos con agua y harina integral de centeno Vamos a usar agua tibia Como las otras veces Y ahora que hace frío Con mucha más intención Y agregamos harina integral de centeno Vamos a hacer esta masa de centeno Y la vamos a mantener Siendo de centeno Así que seguimos con este cereal Tan rico en nutrientes Y tan distinto al trigo Así que vamos a continuar En caso de querer transformar nuestra masa madre En una masa madre de trigo Podemos empezar ahora A alimentarla con harina de trigo blanco O integral Vamos a buscar una textura de papilla densa Como la de los primeros días del proceso Y con tener un tercio del frasco lleno Esto vamos a estar bien Y bueno, lo tapamos Y lo vamos a dejar en un lugar tibio Podemos usar el truco de la olla dentro Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Cualquier duda me pueden dejar en los comentarios Nos vemos mañana Les dejo un gran abrazo